Donches, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? ¿Salí esta pasada con los más chiquitos de la familia en este caso? Sí, sí, sí. Salí con la sobrina, con mi sobrina y con mi hijo, mi cuñada. Con toda la familia. ¿Es la primera vez que me hice a ver Holidays? Sí, la verdad sí. Vine hace mucho tiempo, pero ahora como cambió de empresa y todo, vamos a ver qué hicieron. ¿Cómo anda tu trabajo, Jimena? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo, esperando empezar a filmar una película, así que bien tranquila. ¿Con elección de qué se puede saber? Sí, Guillermo Palacios y Jorge Cocia. ¿El nombre del film? Super 8, por ahora, Super 8. Bueno, ¿cuándo empieza el rodaje más o menos? Mira, se supone que fin de agosto, septiembre ya estamos comenzando, pues vamos a esperar que pase el frío. Bueno, muchos éxitos con eso, Jimena, y te pido por último, si es posible, un saludo para toda la gente que hace Dios los cría y ellos se juntan. ¿Puede ser? Sí, un beso grande para Dios los cría y ellos se juntan, es verdad. Gracias. 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 Gracias.